Las instituciones regionales de educación deberán concluir a más tardar este viernes el censo de 137 mil alumnos que quedaron sin cupo en escuelas a fin de enviarlos a colegios privados. Padres de familia de sectores populosos de la capital aún no saben si sus hijos tendrán un lugar dentro de un centro educativo. Nuestra compañera Jaycee Capellán nos amplía desde la escuela primaria Francisco Ulises Domínguez. Buenas tardes, Jaycee. Gracias a si es la preocupación de que sus hijos puedan perder este año escolar trajo a padres a diversas escuelas y distritos escolares de diversas demarcaciones de la capital. Busca de un cupo en el curso que les corresponde. En centros educativos de Villa Duarte en Santo Domingo Oeste, estos recorrieron varios centros con la esperanza de lograr el espacio para que sus hijos puedan iniciar las clases este lunes. Yo he ido a la escuela a inscribirlo, vine aquí, me dijeron que no había cupo para inscribirlo, él va para cuarto de bachillerato y tiene 16 años. Ya yo fui a otra escuela y me dijeron que tampoco había cupo para que lo inscribiera los sábados. Un niño de 16 años, yo no puedo inscribirlo los sábados y el domingo porque el día de la semana, ¿qué va a hacer en la casa? Algunos que indicaron no haber tenido suerte apuestan a que sus hijos sean registrados en las regionales y distritos escolares para que reciban el bono de 500 dólares anunciado por el Ministerio de Educación para el pago de la colegiatura. Porque nos están apoyando en cierta forma, eso es un logro para nosotras las madres y más si somos madres solteras. Asimismo, padres de sectores como Villa Juana, Villa Consuelo y sectores aledaños desde tempranas horas también acudieron al distrito educativo para tratar de conseguir un espacio en cualquier escuela de la zona. Luego de haber sacado a sus hijos de colegios por elevados costos. Porque yo quiero apuntarle a la escuela a ella, entiende, ya mi mami ha dicho a mi mami, pero todos los niños están en la escuela, menos yo. Ya tú me sacaste del colegio y apúntame a la escuela porque mi mamá tiene 7 años y ya sabe muchísimo. Me dieron un papel para que vaya a la San Rafael de los Guandules, cuando llego allá me dicen que no y que no hay cupo. Me dicen que me van a inscribir en el listado de la espera a ver si me llaman. Directores de algunos centros educativos visitados por Noticias S.I.N. indicaron que ante la falta de espacios para nuevos estudiantes, estos son referidos a otras escuelas de la zona donde tienen cupos para otros cursos. Tenemos el primero de primaria, el séptimo y el octavo que están llenos, pero en los demás grados hay cupos. Mientras algunos padres intentaban conseguir un cupo para inscribir a sus hijos, otros que sí lo lograron recibían la inducción en las escuelas. Por el momento es todo lo que tengo, yo retorno a los estudios. Gracias, Jaycee. A propósito, el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que todos los niños y jóvenes tengan derecho a la educación este año escolar que arranca el lunes, afirmó el ministro administrativo de la presidencia. El año escolar va a iniciar como previsto, en las fechas previstas y sobre todo con el nivel de apoyo que se requiere en el caso del Estado Dominicano para con la juventud y con la niñez de la República Dominicana. En las fechas previstas y en las formas en las que estamos acostumbrados. Paliza emitió sus declaraciones luego de entregar un fondo de 62 millones de pesos al Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste a fin de construir canchas deportivas y tres funerarias. Seguimos con el tema educativo, ya que a solo días de comenzar el año escolar, la ADP aseguró que falta el 52% del personal docente administrativo y de apoyo en 18 regionales del país. El presidente del sindicato, Eduardo Hidalgo, dijo que según un sondeo, el sector vive una situación dramática, agravada por la falta de espacio para recibir a todos los alumnos. No obstante, el ministro de Educación respondió a los datos presentados por el gremio magisterial. Es un acto irrefutable de que en todas las escuelas consultadas también tienen una sobrepoblación estudiantil y no pueden recibir los estudiantes que están en lista de espera. Hay limitaciones obvias a todos los niveles. Es cierto que hay falta de butacas, es cierto que hay falta de personal administrativo en las escuelas, pero la intención del Ministerio de Educación es satisfacer esas necesidades y estamos trabajando para ello. El sondeo en las 18 regionales incluyó al 43.3% de escuelas en zonas rurales, 20.5% en áreas marginales y 36.1% en zona urbana. Nos vamos ahora a Montecristi, donde las autoridades reiniciaron los trabajos de construcción de una estancia infantil que será la más grande de esa provincia. Noticias S.N. ha reportado en varias ocasiones las demandas de la población para contar con ese inmueble. Beli Bolina nos amplía precisamente desde esa provincia. Buenas tardes, Beli. Gracias. A raíz de varios reportajes de Noticias S.N., las autoridades retoman los trabajos de esta estancia infantil. La constructora Mentos ya tiene como dos semanas que retomó el trabajo de aquí. Ya ahora lo que estamos en el proceso de pañera. La población ve con agrado la terminación de esta obra, que tenía más de tres años paralizada. Sería de gran alivio para los padres que tienen niños, comprendido en la edad de cero a dos años. También han reiniciado los trabajos de la escuela Ana Mercedes Castro, que tenía unos cinco años sin laborarle. Para que los trabajos sean agilizados y sean realizados con calidad y sean hechos como va. Pedir al gobierno que termine pronto la escuela, a la Mercedes Castro, porque donde están los niños aquí recibiendo su clase no caben. Las aulas están de 50 niños y no caben, pero nosotros queremos como padres que no termine la escuela. Aunque muchos lo ven positivos en los reinicios de estos trabajos, tanto de la escuela como la estancia infantil, otros piensan lo contrario. Faltando días para el inicio del año escolar, entienden que la terminación no estarán a tiempo. Esta estancia infantil se convertiría en la más grande en la ciudad de San Fernando de Montecristi. Ahora retorno con ustedes al estudio. A continuación, algunas de las denuncias que nos envían a ustedes a nuestro número de WhatsApp. En San José del Puerto, en Villa Altagracia, ciudadanos denuncian el abandono de la principal escuela de su comunidad. Afirman que debido al mal estado, los docentes se ven obligados a unir dos cursos en una sola aula por la falta de espacio. La misma situación se replica en la escuela Minerva Mirabal, en los cerros de Sabana Perdida, donde los ciudadanos aseguran que desde hace tres años piden ayuda para reparar la infraestructura del inmueble que presenta filtraciones. Usted recuerde que puede enviarnos sus denuncias al 809-535-8383. Ese es nuestro número de WhatsApp. Ahí un equipo espera todos sus videos y fotografías. Pese a las regulaciones que impiden cierto tipo de edificaciones en zonas residenciales de la capital, algunos proyectos de inmuebles de unos 20 pisos están en construcción, provocando el malestar de los habitantes de esas zonas. Sandy Cuevas tiene la información en directo desde la calle Federico Geraldino. Adelante, Sandy. Gracias, efectivamente, el levantamiento de torres de hasta 20 pisos en lugares exclusivos del Distrito Nacional. Es catalogado por sus residentes como un desorden descontrolado y violatorio a las normativas aprobadas por las autoridades municipales. Es alarmante porque son zonas de una rodadura de menos de seis metros, de calle, de ancho de calle, menos de seis metros y están autorizando por normativa esa densidad baja. Para el presidente de la Junta de Vecinos de los Cacicasgos, la construcción de dos edificios en una calle sin salida es muestra del desbordamiento desproporcionado de los espacios considerados como residenciales. Las autoridades autorizan 80 apartamentos y ponen en la resolución que hay una parte importante que serían de una habitación, que parece que lo hicieron para bajar la densidad, pero en ninguno de los brokers, hay varios apoderados. La misma oposición la hacen los residentes de Juntas de Vecinos del Yolanda Morales y Piantini, junto a condominios adyacentes al proyecto Paisa, que contará con 25 pisos, que sobrepasaría los 14 máximos permitidos en ese tramo de la calle Federico Geraldino. Aquí le han aprobado una densidad promedio de 1.250 habitantes por hectárea, cuando la densidad promedio debe ser 250 habitantes por hectárea. Fíjate tú cuál es, qué tan grande es la diferencia. Ante las denuncias del proyecto Paisa, la alcaldía indicó que esa obra aprobada por el Distrito Nacional se sustenta en el POT 2030, de ordenanza y resoluciones que avalan sus normativas. Los afectados denuncian además que se ha violentado la resolución 09-2019 del mismo ayuntamiento que indica que deben ser consultados todos los residentes de la zona, y los mismos no fueron consultados. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. El ministro de Interior, Jesús Vázquez, y la Comisión para la Reforma de la Policía presentaron en Santiago los avances de sus trabajos que buscan mejorar esa institución y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Luis Manuel Váez nos tiene el reporte en directo desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes, Luis. Gracias. Muy buenas tardes. Según los integrantes de la Comisión para la Reforma de la Policía Nacional, ya para el próximo año se tiene entendido que la población comenzará a sentir los frutos. Durante un encuentro celebrado aquí en Santiago, los integrantes de esta comisión señalaron que se ha avanzado mucho con relación a esta reforma y que cuenta con el apoyo del presidente de la República, así como de la propia población. Y la sociedad dominicana tiene que comprender que si quiere mejorar la policía, tiene que apoyar la reforma, tiene que apoyar la modernización y tiene que apoyar también, con su propio comportamiento, con su propio respeto a la legalidad, el proceso de modernización del Estado que desde la presidencia se está llevando a cabo. Es como tú quererle, darle respuesta al tema de la seguridad con una policía separada de la ciudadanía. Eso no es posible. Pero tampoco es posible transformar la institución si nosotros dejamos a la policía sola. En este encuentro celebrado aquí en Santiago participaron gran parte de los integrantes de la cúpula empresarial de esta ciudad, quien apoyan la reforma policial como una forma de contar con una policía de acercamiento. Esto es todo en nuestra parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Luis Manuel, gracias. Agentes de la DNCD decomisaron 220 paquetes de marihuana sintética en un tanque que llegó a través de un envío internacional a la terminal de Jaina Oriental. Los agentes de la DNCD, militares y unidades caninas verificaban contenedores procedentes de Brooklyn, Estados Unidos, cuando detectaron en el interior de uno de ellos sustancias extrañas. Un hombre fue herido de siete disparos mientras se encontraba en su residencia, supuestamente en represalia, por haber acosado sexualmente a una hija del agresor. Kelvin Reyes estaba acompañado por su esposa e hijos cuando fue atacado por un hombre solo identificado como Luis, alias Yerba. Pascual Reyes, padre de la víctima, demandó detener al atacante. El herido fue trasladado a un centro de salud de Santo Domingo. Preocupación por incremento en casos de dengue.